Una alegría es que hayamos podido terminar este puente. Este puente, como bien señalaba recién el Intendente Frisa, dos veces fue destruido por las crecientes en el año 2015. Y una alegría es que ahora el puente tenga mucha más capacidad de que el puente que había anteriormente, que esté cubierto por los aviones, que tenga un largo que creo que es 3 o 4 veces el largo anterior, y que nos significó una inversión de alrededor de 35 millones de pesos. Pues yo creo que la mayor alegría es porque este puente es la muestra de que los cordobeses no nos dejamos abatir por las catástrofes, de que inmediatamente que pasan las catástrofes surge el sentimiento de solidaridad, como pasó en el año 2015, y además encaramos las obras de reconstrucción que necesita la provincia. Me parece que esto es lo que simboliza este puente que hoy estamos inaugurando. Con anuncio para que haya otro. Sí, porque esta ruta que estamos ya reafaltando, y que como bien señalaba también recién el Intendente Frisa, es una ruta que permite conectar con sierras chicas, donde viven muchos trabajadores, que luego tienen su empleo en Jesús María o en Colonia Carolla, precisa tener un tránsito fluido y estar bien. Entonces, para poder reafaltar, no solo desde Jesús María está pasando la estancia La Paz, sino llegar hasta Cochinga, es necesario rehacer el puente que es de Allenas Cochinga, porque es un puente que es peligroso para los camiones, fue un puente hecho hace muchísimos años, que era un puente para rutas turísticas. Ahora está la producción, ya hablaba con el presidente de Vialidad, que hace falta un nuevo puente. Así que lo vamos a diseñar. El año podría construirse. El año que viene, con eso, ya le decía, el año que viene. Ahora vamos por el proyecto y ya vamos a licitación. Así que eso nos va a permitir ya reafaltar la ruta hasta Cochinga. Además, está viniendo desde Sal Cipuede, primero está el pueblito, ya se está llamando licitación desde el pueblito a Cochinga. Vamos a tener toda la conexión de Jesús María y Carolla con sierras chicas en condiciones.